Continúa en Algeciras la recogida de alimentos, ropa y medicinas para ayudar al pueblo ucraniano tras la invasión rusa. En los últimos días esas donaciones se centralizaban en la sede de Molokai gracias a la iniciativa de Eugenia Glushchenko, vecina de Algeciras de origen ucraniano e impulsora del movimiento en la ciudad para las donaciones. Pero la gran respuesta ciudadana hizo que esas instalaciones se quedarán pequeñas, por lo que el Ayuntamiento de Algeciras anunció el pasado viernes la cesión de las pistas de atletismo Enrique Talavera. Así lo explicaba el alcalde José Ignacio Landaluce después de recibir a Eugenia en el consistorio ofreciéndole el espacio que antes ocupaba el gimnasio de la pista de atletismo para actuar como un nuevo punto de recogida y almacenamiento de estos productos que ya se están enviando hasta la frontera entre Polonia y Ucrania.